Vuela paloma, vuela, y entregan esta carta pa' ver si vuelve a mí Atentato internacional Vuela paloma, vuela, y entregan esta carta pa' ver si vuelve a mí Quiero que sepa que ella sigue viviendo en mi corazón Ella se fue muy lejos, no le importó mi pena y solo me hizo sufrir Te quiero ver, regresa otra vez, vuelve por favor a mí Te quiero ver, regresa otra vez Dime, te amo y quiero estar junto a mí Atentato internacional Ella se fue muy lejos No le importó mi pena y solo me hizo sufrir Yo quiero que regreses, sé que mi llanto hoy me haga feliz Te quiero ver, regresa otra vez, vuelve por favor a mí Te quiero ver, regresa otra vez Dime, te amo y quiero estar junto a ti Atentato internacional